¿Qué es la escala de Moss? Te lo explico en un minuto. Seguramente alguna vez te has preguntado por qué ciertos materiales se rayan con mayor facilidad que otros. Bueno, pues la escala de Moss, ideada por el geólogo alemán Friedrich Moss en 1812, responde a esa pregunta tomando como referencia a 10 minerales, ordenados desde el más blando, siendo el talco, pasando por el yeso, la calcita, la florita, el apatito, la hortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante. En ella podemos observar qué mineral es capaz de ser rayado por el siguiente y rayar al anterior, por lo que si tenemos un material capaz de rayar al cuarzo pero no al corindón, este tendrá la misma dureza que el topacio, es decir, de 8 u 8.5. Las uñas, por ejemplo, tienen una dureza de 2 en esta escala, mientras el cristal de 5.5. Pero entonces, ¿cómo se hace para rayar o cortar el diamante si este es el mineral más duro? Pues eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.